A ver, este que quiere escuchar o le quita uno. Venga acá, Manny. Sí, espere, espere. Anda, limpia con pañitos húmedos. ¿Por qué no tienes papel húmedo? Ponte, ahí tengo pañitos húmedos. Digo, ¿por qué no necesitas papel higiénico? No olvides, no concentras con papel. A ver, ¿qué pasó? Ahí hay papel higiénico, limpia y letra cero, salí. ¿Dónde está? Ahí dice que se pompi. ¡Ay, qué bello! Tu cabeza. Tendrás que volverte a bañar. ¿Dónde le salió a la mamá? Dígale, hola mami, mira lo que te poniste. Hola, mami Yadi. ¿A la Yadi? ¿A la Yai? Diga, Yai. ¿Mao? ¡Yai, mire, ahí está la Yai, la Yai! ¡Maoli! ¡Maoli! ¡No, no, Eileen, no te vas, quedas aquí! ¡Eileen! 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 Espero que ya estés limpia.